Bueno, esto literalmente no lo hace ni Jesús, pero ahora sí. Le está haciendo la del cigüeño, tío. Te están cayendo piedras de 5 kilos en el cuello. Han invitado al primo, al padre, al abuelo, y yo me he quedado fuera. El primer videojuego de la saga, la verdad es que me gustó, pero esperaba... Bueno, esperaba bastante más. Era divertido, el parkour no estaba mal, pero sinceramente, la trama me pareció una mierda. Mucho peor que las de Uncharted, que tampoco son ninguna locura. Y, no sé, fue un juego bastante vacío. O sea, un juego entretenido, divertido, te lo vas a pasar bien seguro, pero ya, no le busques más, ya, ¿sabes? Entonces, sin más. Yo creo que este me gustará más, pero básicamente porque es más actual, ¿vale? Y imagino que habrá mejorado el tema del gameplay, la historia igual es un poquito mejor, un poco más de aventuras. O sea, no busco intensidad, no busco dramatismo, no busco nada de eso. Busco una aventura, busco que de verdad me interese lo que estoy buscando y que me lo cuenten de manera que, oye, sea interesante, ¿no? Por cierto, antes de empezar, comunicar que yo antes jugaba con un mando de Xbox One, ¿vale? Un mando antiguo que ni tenía la opción de Bluetooth, ¿vale? Y jugaba con un cable por eso. ¿Qué pasa? Que se me desconectaba cada 2x3 a aquellos que han visto mis series antiguas, pues bueno, lo sabéis, ¿vale? Bueno, todas las series, de hecho. Pues ahora eso no va a pasar, ¿por qué? Porque he obtenido una nueva adquisición, ¿no? Si está bien dicho decir eso, no lo sé, pero bueno, en fin. Mando de Xbox Series X, ¿vale? Es el mando base más moderno que hay de Xbox. En blanco, porque me encanta, lo quiero todo blanco, cascos blancos, tengo el teclado blanco. Mando blanco, en un futuro ratón blanco, en un futuro ordenador blanco, en fin. Todo blanco, ¿vale? Me encanta, soy un apasionado de blanco. Y del negro también, pero bueno, ¿me entiendéis? Encima, estética blanco y negro del canal, hay que meterle las Yoshi. Y lo dicho, guapísimo, la verdad, diferencias de este mando al anterior, se siente mejor porque la parte donde pones tus dedos es antideslizante. La parte de los gatillos también es antideslizante, ¿vale? Esta parte es antideslizante, no es plástico sin más. Esta parte, es que es blanco, entonces no se nota tanto, pero ¿veis la línea esta del medio? Pues esta parte de aquí es antideslizante. Luego, esta parte, la parte de... Ahí se ve bien. Es un poco diferente, ¿vale? Esto, es un poco diferente. Y creo que me gusta más, pero bueno, sin más. Y aparte tiene el botón este en medio, que no sé ni para qué es, pero me da bastante igual. Igual es para capturar la pantalla o algo, ¿no? Para subirlo luego a algún sitio. Bueno, en fin, quería un mando nuevo porque el otro ya me empezaba a tener drift, ¿vale? Lo típico de la palanca que el punto muerto al final se queda aquí en vez de aquí y va solo el personaje. Que eso en los juegos lo puedes, tú, puedes aumentar la zona muerta para que necesites todavía impulsar más el joystick para que se empiece a mover. Eso sirve, yo creo, que para eso, para el drift, para que no se note el drift, ¿vale? Y poco más, la verdad. Es un mando nuevo, se nota, está guapo. Y la verdad es que va con pilas, que bueno, no está mal. A ver, hay algunos que prefieren con pilas, otros prefieren con carga. Bueno, la pila la quitas, la pones una nueva y ya está. Nunca tienes que esperar. La carga sí. La carga dura X, la pila dura también X. ¿Qué dura más? ¿Qué dura menos? Mira, no me meto en follones. Quería un mando inalámbrico. Funciona por Bluetooth, está ya conectado al ordenador. Y ahora voy a deciros, voy a ser completamente sincero en si se nota o no la latencia, ¿vale? Ya que no va por cable, a ver si la latencia se nota a la hora de disparar. Porque aquí en el menú es que es inexistente prácticamente. Pero a la hora de disparar, cuidadito. Vale, dificultad de combate. Este imagino que es el nivel normal, que es saqueador de tumbas. Luego está aventurero, que casi no lo veis por mi cámara. Pero bueno, pone aventurero y básicamente sí que leéis lo que pone abajo. Ah, de hecho sí, sí que lo leéis, sí. Bautista, ¿qué tal, tío? Lo he dicho, esto será el modo fácil. Y esto, ya que te lo pone como base, será el modo normal. Así que esto será modo difícil, esto muy difícil y esto extremo. Vale, lo voy a jugar en modo difícil. ¿Por qué? Porque me he estado leyendo, me he estado leyendo lo que cambia y de muy difícil a extremo solo cambia una cosa. Y es que la partida solo se puede guardar en los campamentos, que es una cosa que a mí me revienta. Yo quiero guardar mi progreso cuando me dé la gana. Paso de jugar en extremo. Entonces, sobreviviente, lo de hay menos recursos y las mejoras tienen mayor precio, me da completamente igual. Porque en el anterior juego acabé chetadísimo y era como demasiado fácil. Y la verdad que tampoco es un juego yo que me vaya a matar a pensar. O sea, iré por un camino y ya está. No creo que me reviente. Aparte, se presentarán enemigos más difíciles. Es decir, que habrá nuevos enemigos, porque los enemigos tienen salud y daño aumentados. No se refiere a más difícil por eso, ya que eso es otra característica más de la dificultad. Así que habrá nuevos enemigos que molará verlos, imagino. Aparte, sentidos aumentados tendrán más precisión y te esquivarán más balas. Ya está, no me da miedo. La recuperación de salud está desactivada, es decir, que te tendrás que curar a mano. Está bien, no me parece mal. Y luego el combate tiene la existencia de puntuidad desactivada. Perfecto, yo no quiero esto. Es que no puedo jugar en fácil porque es que no lo quiero. En normal está desactivada, sí. Y este sería el modo que yo jugaría. Lo que pasa es que me llama la atención dos cosas. Me llama la atención que la salud no se cure automáticamente. Y me llama la atención que haya enemigos nuevos. Eso me llama la atención, tío. ¿Que será mentira o no será mentira? No tengo ni idea, pero sinceramente... Lo que sí que no me mola es el tema de las mejoras, que cuesten más. Eso sí que me raya, ¿eh? Pero bueno, mira, tíos, sinceramente, no creo que se me complique mucho. Y si se me complica, lo bajo y ya está. No pasa nada. Sobreviviente. No podrás. ¡Hostia! No se puede cambiar, ¿eh? O sea, que toca apechugar. Apechugamos. Vamos a darle. Modo muy difícil, vamos. Dí que sí con un par. Bah, ¿qué más da, tío? No creo que me cueste mucho este juego tampoco. Tampoco. ¡Aaaaaaah! ¿Hola? Eh, Jesúsito. ¿Cómo lo salto? Jesúsito, ay, por favor. No me digas que está en latino. Que yo no quiero jugar en latino, tío. Yo no quiero jugar en latino. Así mejor, así una luz mejor. Que tenía la persona un poco abierta. Entra la luz de afuera. No quiero jugar en latino, cabrón. Audio y idiomas. Castellano y castellano, eso es. Eh, sí sin color. ¿Cómo sin color? Mira, 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 mira. Yo creo que así, ¿eh? Sí, 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 sí. Castellano, castellano. Aplica diferentes colores de texto. Nah, sin color. Sí. Vale. Ahora sí. Gráficos está al máximo. ¿No? Lo he puesto muy alto, está todo al máximo. Pues no está todo al máximo. Todo al maximísimo, por favor. Gracias. Vale. Y ahora sí que sí. Eh, nueva partida. Sí. Superviviente. Sí. Y ahora sí. Espero. Vale. ¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana? Raycroft. Cuidadito, eh. De niños, cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Ajá. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ajá. Ellos son los pioneros quienes definen el futuro. Solo porque sea en... Un escenario nevado y montañas nevadas ya me va a gustar más que la anterior. Opa. Le han cambiado un poco la cara a Lara, eh. Un poquito, sí. Ni de coña. Opa. 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 Un poco quién... ¿Cómo es esa? ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Bautista? Que le han cambiado mucho la cara, dices. Ya, ya, ya. Esta es Lara, o sea, es la misma. A ver. Yo sí que la reconozco, eh. A mí sí que me parece igual. Bueno, parecida. Es el corrector. Ya, ya, ya. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. De audio está bien el juego y mi voz, ¿no? O subo un poco el juego, bajo mi voz, o... Va bien, ¿no? Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. Sube el juego un poco, vale. Audio. Pues las voces se quedan así, ¿eh? Las voces no puedo subirlas más, tío. A ver, puedo hacer así. Así. La subo un poquito más. Vaya ventarrón. Tenemos que seguir avanzando. Pero mucho más tampoco. Perfecto. Ojo. Buena, buena. Gracias, tío. Me está molando, ¿eh? Trepando la pedazo montaña. Está guapo, ¿eh? Los escenarios, la verdad, que muy guapos, ¿eh? No sé si todo el juego transcurrirá en montañas nevadas, con tribus y cosas. ¡Opa! ¡Opa! ¿O qué? Pero... Pero muy guapo, ¿eh? Y ya estoy notando que el juego es un poco más ágil, ¿vale? O sea, es muy parecido, es igual que el anterior, pero Lara se mueve mucho más ágil y me gusta. Tiene dos picos en vez de uno. Y todavía creo que en un futuro se moverá más rápido, ¿eh? Tiene pinta. Porque escalando, por ejemplo, sí que la noto un poco lenta. Vale. Pero muy bien, muy bien. Bueno. Ya empezamos casi matándonos. Empieza el juego. Vale. Empezamos bien el juego. Vale. Tampoco nos han dicho de momento para qué han venido aquí, ¿no? O sea, nos han dicho que sí que los aventureros realmente tienen ese espíritu de aventura que no se puede quebrantar, pero... No nos han especificado tampoco. La ciudad perdida. Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Vale. Pues ya está. Justo lo digo, justo lo dicen. Hay una ciudad perdida y está en lo alto de las montañas. Es bastante guapado, ¿eh? Muy guapo, tío. Mira, 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 mira. Mira la nieve, ¿eh? Está bien hecha, ¿eh? ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Ya. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Pero... Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. Estás listo. Ni estás listo ni estás lista. Yo directamente. Oye, el tío... ¿Cómo funciona esto? Ah, vale. Hostia, ha sonado como Kratos, tú. La voz es... También te digo... Lara Crofto... ¡Hostia! Que el Jonah... ¡Petty! Uno siempre vuelve donde fue feliz. ¡Ojo, Betty! ¿Qué tal, tío? ¡Joder! ¿Es cosa mía o hace que no vienes al directo a un tiempo? Igual es que has vuelto pero no has comentado nada en el chat o lo que sea, pero... Yo hacía tiempo que no he interactuado contigo, tío. Uy, Lara. Es que lo que iba a decir, tío... Todo bien. Me alegro, tío. Bueno. Yo, Lara... Es que no sé. No sé, tío. ¡Túrate ahí! Mataré una cuerda para que subas. De acuerdo. Voy a soltar algo de cuerda. Sí, pero es que el tema es... Este tío... Me está... Me está... Parando, tío. O sea, Lara es mucho más ágil que este tío. No sé yo si tiene que venir, ¿eh? Este tío tiene pinta de que la palma, ¿eh? ¡Dios! Porque Lara tiene velocidad, ¿eh? Y agilidad. Betty, pues, tío. Encantado de que vuelvas, tío. Y encantado de que vuelvas al lugar donde te hace feliz. Me gusta, me gusta. Encantado, Betty, tío. Uh, o sea, ¿qué es eso, no? Vale, vale. ¡Hostia! La tormenta, ¿no? Eh, piqueta, ¿hola? Bueno. Acaba de morir. Ya está. Lara acaba de morir. Punto. Además. Por hablar, ya. Nah, eh... Aquí va a pasar algo, ¿eh? Mira. Por allí. ¿Y qué me he perdido en este tiempo? Buah, es que no sé de... No sé exactamente cuándo te fuiste, Betty. Pero la mayor parte de lo que te has perdido son juegos de miedo. Elden Ring. Hostia, pues... ¿Te has perdido Resident Evil 7? Resident Evil 8? Un momentito. Vale. Igual me he motivado, ¿no? Resident Evil 7, Resident Evil 8. Devil Within 2. Eh... ¿Qué más? El Wukong. ¿Te has perdido el Wukong? ¿Te has perdido...? Bueno. Jueguitos. Y ahora Tomb Raider. Estamos a tope con Tomb Raider. Pero bueno, te la has perdido. Realmente están en el canal de YouTube, ¿eh? O sea... El Wukong, ¿no? Sí, 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 sí. Tienes todas las series en YouTube, al final. Se llama en YouTube igual que aquí, vaya. Dante... Dante Invicto barra baja. Uf. Me da a mí... Qué chunguito, ¿eh? ¿Qué tal el Resident Evil 8? Pues... Me gustó, tío. Me gustó bastante. Aunque he de decir que me gustó más el 7. Porque el 7 es más de terror. Y a mí me mola más un Resident Evil más de historia y más de terror. Que no el 8, que... No se me hizo bola, pero... Llegaba a ser un poco como... Como el 4, pero mal hecho. ¿Sabes? O sea... Como el 4, pero peor. Oye, muy guapo este comienzo, ¿no? ¿Hola? Vale. Subnautica. ¿Qué va, tío? Betty, no juegas subnautica. Oye, muy guapo este comienzo, ¿eh? Huyendo de la... De la tormenta y de la avalancha. Muy guapo, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vale? Bueno, esto literalmente... No lo hace ni Jesús. Pero Lara sí. Jesús no puede con esto, pero Lara sí. ¡Vale! 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 Vale, la tía, perfecto. Vale. Vale, sí. Sí, 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 sí. Bueno, se pega un golpe contra un árbol. O sea, literalmente acaba en varias partes su cuerpo. Pero bueno, da igual. Vale. Estamos perfectos. Muy bien. ¿Qué va, Betty? No juega subnautica, pero he visto que se ha anunciado ya el subnautica 2. Lo he visto. Y está muy guapo el subnautica, ¿eh? O sea, muy guapo. Me refiero, el tráiler. El tráiler de subnautica 2. La verdad que... Bastante guapo, ¿eh? Hay con Cetulu por ahí. O Cthulhu, como se diga. Está muy guapo, ¿eh? Pero no sé yo si lo jugaré. Es que a mí ese tipo de juegos no me mola, tío. La mayor crueldad de la vida es la tristeza con la que nos la ha rematado. Puede encajar con tu canal. A mí el tipo de supervivencia y así no... No me... No me, no me, tío. No me, no me. Igual lo juego, ¿eh? Pero... Yo necesito historia, tío. Si no me aburro. Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. Aunque luego mi... El secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle. Ajá. Pero... No estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo. Observando cada uno de mis pasos. Hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta. Que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. O sea que Lara... Está siguiendo... La investigación de su padre. Entiendo, entiendo. Y su padre grabó en... En... Carretes en... En esto. Sus historias. Y sus mierdas. Hostia. Alguien estaba espiando. No era Lara, ¿eh? Un poco rarete esto, ¿eh? Entonces lo he dicho. Minecraft, Subnautica, The Forest... No son juegos que me llamen la atención. Que mi tipo de juego favorito es el mundo abierto. Donde hay mil cosas que hacer. Y secundarias y de todo. A poder ser bien hechas. Con una buena historia y tal. Que es lo contrario a un juego de historia. Que es perderte por ahí y hacer lo que tú quieras. Pero... No es tanto de supervivencia y farmear, ¿sabes? Ana. ¿Es la hermana o la madre o...? Te entiendo. Como un Red Dead. Eso es. Un Red Dead. Un Marvel's Spider-Man 2. Ese tipo de juegos. El Batman Arkham Knight. Que es uno de mis juegos favoritos. O sea... Ese tipo de juegos. Un Skyrim incluso. Tu padre ha dicho. Es la madre, sí. ¿Cómo? Cómo se nota en tema gráfico. Es mucho mejor que el primero. Mucho, mucho. Mucho mejor. Lara, no. Es una locura. Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Lara, dale duro. Pero esta obsesión acabó con tu padre. La vida eterna. He visto algo. ¿Cuánto dinero te gastaste en el juego? Ah, no. ¿Cuánto dinero te gastas en juegos? Pues la verdad que no sé decirte, tío. Si te soy sincero. En Steam. Me compro juegos cada vez que veo ofertas. Por ejemplo. Los 3 Storm Raider. Por 10 euros. 15 euros. Por ahí. Edición deluxe. No sé qué. Cada uno. Y hago así. Cada vez que hay una oferta de algún juego que quiero streamear. Me lo compro. Y tengo. Esto no es una exageración. Lo he dicho varias veces. Tengo 40 y pico juegos. 40 y pico. A 50 creo que no llega. Creo que 40 y pico o 30 y pico juegos. Sin jugar todavía en pendientes. En Steam. Para jugarlos en directo. ¿Vale? De esa manera tengo un montón de contenido. Para cuando no hayan juegos nuevos. Que salgan juegos nuevos. Como el Stalker 2 que va a salir en noviembre. Que lo voy a viciar. Que flipas. Cuando no haya. Pues tiro de los juegos que tengo en reserva. ¿Sabes? Así que. ¿Cuánto dinero te gastas? Pues no lo sé, tío. No lo sé. Unos meses más. Otros meses menos. Pero. Es que no sé decirte, tío. Si hay juegos nuevos. Más de 100 euros. Y si no hay juegos nuevos. Y solo me compro ofertas y tal. Pues igual 50, 60 euros. Todos los meses. No sé. Pagaban mejor que usted. Pero. Cambia mucho, eh. O sea. Pero lo que te acabo de decir es. Bueno. Yo qué sé. El mes que viene igual es el doble. O igual es la mitad. O no sé. Tienes mucho contenido. Exactamente, Petty. Yo. Aprovecho las ofertas. Y. Sí que es verdad que no son juegos que le gusten a todo el mundo. Porque el Tomb Raider, por ejemplo. Es un juego viejo ya. Pero como yo lo quiero jugar. Y así lo streameo. Alguien que le interese ya. Entra en mi canal. Si le caigo bien. Le mete el follow. Tal. ¿Sabes? Y se une la comunidad. Y poco a poco vamos creciendo. Uh. Vale. Esto es después. Ha dicho, ¿no? O sea. Lo de Londres. Hostia. Lo de Londres y Inglaterra. Era después. Supuestamente. Y esto. Viene después. Entiendo. Aunque. No lo entiendo. Porque. Tiene solo una piqueta. Yo lo que me he enterado. Es que. Ponía en un texto. Dos semanas después. O algo así. Tenemos munición infinita. What? What? Mira, mira. Infinita. What the fuck? Cojones. Rarete. Pero bueno. Los gráficos como se notan, eh. Buf. Como se notan, tío. Debe ser como un recuerdo. Es que no lo sé, eh. Tirados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde. Que vuelva este. Que vuelva Steam en pesos argentinos. Ah, bueno, ya. Yo ya ni idea. Yo en ese tema no controlo. Cerraron al profeta. Y. Bautista. Te has comprado Resident Evil 7 en vez de Tomb Raider. A ver. Yo. Si tuviese que elegir. Me quedaría con Resident Evil 7. Sin duda, eh. Yo sí. Yo sin duda me quedo con Resident Evil 7. Pero. Cuidado. Esta trilogía por 10 pavos. 15 pavos. Cuidado, eh. Muy bien, eh. Aquí hay algo. Vale, vale, vale. Un icono religioso. Espera. Yo puedo hacer. Encuentra la tumba del profeta. Siria. Vale. Lo que yo entiendo. Es que vamos a ir. A diferentes localizaciones. Encontrando las diferentes pistas y recursos y tesoros. Que necesitamos. De hecho, probablemente. Lo de la trinidad. Tenga que ver con 3 localizaciones. Y en Siria consigamos una cosa. En otro punto otra. Y en otro otra. Lo juntemos y hagamos algo. Igual no, eh. Pero. Oye. Puede ser. Reija, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? Reija, bastante salto en cuanto a calidad técnica, eh. De este juego al primero, eh. Este juego está mucho mejor hecho, tío. Técnicamente hablando, eh. O sea. Y el tercero ya ni te cuento, ¿no? Que es del 2020, 22, no. 19, no sé. Igual no, igual es anterior, eh. Pero no está mal. Eh, nada, Reija. Tranqui, tranqui. Lo importante es que has venido. Eso es lo importante. Escritura bizantina. ¿Qué tal va tu... Tu editación. Es el profeta. Tu editación, eh. Cuidado como hablo. Probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Murales. Ah, por cierto. No tengo ya la vista de águila, eh. O sí. Me estás... Me estás un poquito jodiendo, ¿no? ¿O qué? La parla. Ah, que tengo que subir la traducción para entender lo que pone en serio, tío. Vale. Aquí aparece... Realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Dos horas de directo en 22 minutos. Wow. Me falta solo 40. Debe estar listo para mañana o pasado mañana. Ah, pues, Reyha, tú... Sin prisa, eh. Completamente sin prisa. Lo veremos un día de estos, Reyha. Y... Y disfrutaremos de tu contenido. Claro que sí. Es que está muy guapo, eh. Es que es un juego que mola, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, cabrón. Bueno. Lo que me gustaría a mí hacer directo solo en Twitch, eh. Pudiendo decir lo que quiera y tal y cual. Pero es que... No hago directo en TikTok porque... Porque... Porque me han baneado, básicamente. Digo. Vengo del primer juego que... Lo que me han enseñado es... Que tengo que... Ah, si hay... Vale, vale. Si hay instinto. Vale, vale, vale. Lo que me han enseñado es que tengo que tirarme de 500.000 kilómetros de altura. Que no me pasa nada. Vale. En este juego veo que no... Que no es así. Vale. Sí que hay. Vale, vale, vale. Por mi culpa. Bautista, la verdad que... La verdad que sí. Nada, fue tu culpa y fue mi culpa. Fue la culpa de las dos. Una pregunta. Pero si yo vengo... O sea, yo no vengo de por aquí. ¿Qué cojones? ¿Cómo? Ah, que soy completamente tonto. He venido desde aquí para adelante. Y yo me estaba dando la vuelta así como quien... Como que da igual, ¿sabes? O sea, realmente estoy un poco... Borracho, ¿eh? Perdido. Un poquito, bastante, ¿eh? ¡Oh! El juego... Es muy parecido a un Uncharted. Sí, sí, sí. Muy parecido. Vale. Por cierto, gentecilla. Mandito nuevo, blanco. Tenía un mando de Xbox One. Este es Xbox Series X. Diferencias. Es más bonito blanco, pero bueno. Blanco también habrá del antiguo. Tengo aquí... Este botón está integrado en la pantalla en vez de en uno que esté por aquí arriba. Luego, esto es... Tiene material antideslizante. Esto de aquí. Y luego por atrás lo mismo. Tiene... Esto de aquí es antideslizante. Esa es la diferencia. Y luego, tiene este botón aquí. Que será para compartir algo, imagino. Compartir la pantalla o algo así. Sin más. Básicamente me lo he pillado porque no tiene drift. O sea, es el típico drift de los juegos que esto va solo. No tiene eso. Y aparte... Porque tiene mucha... Es el mando que más conectividad tiene con el PC. Ya que es de Microsoft. Y el PC con Windows también. Se conecta mediante Bluetooth. Nada de cables, gente. ¿Qué pasa? Que no se me va a desconectar más. Con lo cual, muy goz. Los que llevéis aquí un tiempo sabéis que los juegos se me desconectaban cada 2x3. Y se movía un poco. Aquí ya no va a volver a pasar. Así que muy bien, la verdad. Y blanco, todo blanco, tal. Me mola. Nada más. Solo eso. Poco más. No, pues Peti. Había un mando que... Mira que me motivé, eh. Lo miré para comprarlo, eh. Este me costó... Estaba de oferta. Me costó 50 pavos. 55 pavos. Cuando cuesta 60, 65 o algo así. El mando tocho. El mando que es controller Pro V2 o algo así. Que tiene gatillos aquí detrás. Y de todo cuesta 130 pavos. Me lo miré para comprar, eh. Pero dije, vamos a ver. Yo lo voy a utilizar para jugar en mi casa tranquilamente. Sin competir contra nadie. Super chill. Bah. Me compro un mando blanco bonito y ya está. No... Y sobre todo que sea con bluetooth. Ya está. Sigo recortando. Perfecto, reija. No me quiero espoilear mucho de este juego. Ah, reija. Que no te lo has pasado. Yo pensaba que te... Yo pensaba que te habías pasado los tres juegos. Así que ya no vas a poder aconsejarme, eh. Pero sí, me compré este que es muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. Yo a partir... Bueno, a partir de ahora. A partir de un tiempo. Todo lo que me compre va a ser blanco. Todo lo que pueda. Cascos blancos. Me compré cascos blancos. El mando blanco. Tengo un teclado blanco con luces. La luz realmente... El RGB es importante. Yo la utilizo solo para la noche. Es para no ver de noche. Aunque este en concreto creo que está activo siempre. ¿Y qué teclado es? No tengo ni idea. Es un teclado TOX o TOKE B o algo así. Me lo compré en Aliexpress por 30 pavos o una cosa así. ¡Opa! Pero vamos, que hay un montón, eh. Tú pillas en Aliexpress teclado blanco con luces. Te salen 25.000. Yo pillé uno que tenía buenas reseñas y bastantes y ya está. Y la luz... Quería una luz blanca. No lo conseguí. Conseguí una azul, que es bastante parecida. O sea, está bien. Pero no quiero una de morado, rosa, verde, amarillo, fosforito. No, no. Algo súper simple y súper elegante. Que es lo que a mí me gusta. La orden de la trinidad persiguió al profeta. Y el siguiente PC que me compre, que solo me voy a comprar un PC nuevo. Si esto, si el streaming y todo esto sale adelante y consigo ganar pasta de aquí. Porque ahorraré para un PC mejor. También va a ser blanco. Todo blanco. El típico PC todo blanco. Con luces azules o blancas. Súper... ¿Sabes? Quiero así, tío. Yo es que estoy un poco loco con el blanco. En la tecnología. Estoy un poco loco. La verdad. Antes de irme, ¿cuál? Teclado y mouse blanco. Es que a mí me mola, tío. Me mola mucho el blanco, tío. En los aparatos y tal. Me mola mucho. Llegó la hora de ponerte a parir. Una mentira. Crítica constructiva. A ver, reija. ¿Qué me vas a comentar? Comenta, comenta. ¡Opa! Sustito. Ojo, Peti. A mí ya te digo. Yo quería uno full blanco. Buah. Esta música con... Creo que es de un violín, ¿no? El ti, 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 ti. Esa música es típica música de película de terror, ¿eh? Ti, 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 ti. Típica música, ¿eh? Y me gusta, ¿eh? Está guapa. Pero... Esta tía es Jesucristo. Acabas de reventar una pared de pura piedra. Como si fuese de plástico. Es Jesús esta tía O sea no Le da igual Es Jesús O sea no O sea le da igual Mete una y adiós Ya está Vale Joder Yo creo que hay algo que me he perdido Esta tía debe ser pariente de Kratos o algo Porque si no me lo he perdido No sé Me da igual Lo siento mucho No voy a leer panfletos y documentos Yo solo leo documentos Para enterarme bien 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 de la historia Con juegos que me encanten Como por ejemplo el Silent Hill 2 Remake Que Fijaos lo que os voy a decir Esto para los más antiguos por así decirlo Será tocho ¿no? Me gusta más Ha conseguido superar El Silent Hill 2 Remake Al Resident Evil 2 Remake Que era un juego que estaba en el top 5 Pero desde que lo jugué en 2020 O no sé cuándo En el top 5 de mis juegos favoritos Lo ha desterrado El Silent Hill 2 Remake Y no me lo esperaba Pero es que tiene una historia Tan buena tío Es tan mi rollo Tan misterioso Tan turbio Tan así El terror está tan bien hecho tío Sonidos extraños de repente Apariciones Terror psicológico Tiene todo tanto sentido tío Lo siento mucho Me ha encantado Ese juego Me ha encantado El combate cutre Animaciones cutres Sí Pero me ha encantado Así que Lo ha desterrado Solo en ese tipo de juegos Yo me leo absolutamente todo Como si me presentas una biblia de 100 páginas Yo voy y me leo la biblia de 100 páginas Pero en los demás juegos No leo nada Me da completamente igual Ya me enteraré por lo que me cuenten En cinemáticas Y en historias En la historia Y... Y ya está Mala mía No me enteraré de todo Sí Pero la verdad es que no me apetece Entonces prefiero disfrutar y estar tranquilo Que no forzarme a leer y tal Si no me... Si no quiero no quiero Sin más Vale reija Me está gustando mucho esa crítica Como ya empieza a haber gente Ya se nota mucho que no le hago tanto caso al juego Ya que después de llegar a cierto punto No podrás ponerle atención a ambas Y es lo que ya hemos estado viendo A veces no te enteras de lo que pasa en el juego Y además te pasan mensajes Ya Es verdad reija Está mortal Es como el que mucho El que mucho abarca a poca pileta Es que es verdad reija Es verdad Lo que pasa Que sabes que pasa Que todavía no siento Que tenga suficiente gente en el chat Como para que la excusa Que no es una excusa Realmente eso le pasa a la gente Que tiene mucha gente Y es normal que pase Pero siento que no tengo suficiente gente Como para no leer comentarios Porque si no No puedo avanzar ¿Sabes? O sea como que siento que todavía puedo Leer todos los comentarios Contestar a todo el mundo Y ya luego seguir jugando O sea Todavía siento que puedo hacerlo ¿Sabes? No es como que haya 50 mensajes seguidos en el chat Pero si que es verdad Que con los Tomb Raider en concreto Me está pasando mucho eso Que estoy igual Mucho al chat Y poco al juego Y no hay un equilibrio bien hecho Es verdad que eso me está pasando Y lo noto Pero claro También os digo que Igual gente como vosotros Entenderá Que en algún momento en concreto Esté atento a una cinemática Y no os lea Pero luego hay gente Más de uno y de dos Y de tres y de cuatro Que ya me comenta Cuando no leo un mensaje suyo Me dice Buah tío Es que no me lees Eh tío ¿Por qué no me lees? Eh tío Tienes que leerme Y yo A ver ¿Qué le voy a decir? No es que Ups No puedo estar a todo ¿Qué le voy a decir? Si realmente yo No Yo no estoy como para pedir ¿Sabes lo que te digo? Entonces Lo entiendo Hay gente que no Hay gente que no lo entiende Y yo pues hombre En parte lo entiendo Pero hombre Es un poco egoísta por su parte Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye una pregunta ¿La acabo de cagar muy fuerte o cómo? ¿Por qué no puedo disparar? La acabo de cagar muy fuerte Tienes que empezar de cero No me jodas No No, 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 no Ah vale, vale, vale Yo no La mayoría de los que decimos eso Estamos en broma Dante lo que tienes que hacer es Disfrutar como salga Y ya Además ya hay un buen flujo de gente Que viene con cierta frecuencia Sí, bueno Ya no es como antes Que antes en algún directo Había tres personas En algún directo había cinco personas En alguno Ahora ya Más o menos Hostia Más o menos ya Va fluyendo Sí Yo lo entiendo Pero También es verdad Y mira Una crítica Que me hago a mí mismo Ahora os la digo Que parece que me voy a morir Ahora os la digo Vale Una crítica ¿Quién poronga a esta tipa? Sí, esta tía es Dios No hay más Esta tía es Dios Punto Debajo del agua Te vas a dar cuenta Que te viene una trampa Disparas justo Bueno, es Dios No hay más Una crítica Que me hago a mí mismo Es que soy demasiado Demasiado bueno La verdad Esto igual a alguno Le suena un poco chocante Pero yo en los streamings Vale Sobre todo de gente Mediana Mediana tirando a baja Que no tiene tanta gente No es un chocas unibay Vale La gente más De más bajo nivel Es un poco más cabrón Cabrona En el sentido de que Pide más follows Pide más En algún momento en concreto Igual pide una sub O dice Venga gente a animaros Tal no sé qué Igual pasa más del chat En un momento Le escriben mensajes Pasa Está más al juego Tiene un poquito más de chulería Y yo creo que eso Igual hasta cierto Punto puede ser atractivo ¿Sabes lo que te digo? No sé No sé qué deciros Igual me falta Un poquito más de iniciativa Un poquito más Mira Ahora voy a estar al juego Y punto Leo algún mensaje Tal Pero ya está ¿No? Yo como que intento Ser demasiado Demasiado parado En ese aspecto Igual me falta Un poquito de chispa No lo sé Para mí no Yo estoy aquí Porque no ha sido así Te falta tener Peti La verdad que sí No te voy a mentir Completamente de acuerdo Sí Sí, sí Está igual Pero es lo que hay ¿No? Bueno Para eso uno va al gimnasio Se cuida Igual dentro de tres años Estoy completamente mamado Y la gente Pues bueno Se queda ¿No? También por puro físico Lo que hay A ver Tonterías aparte No sé No sé Ya Reyha O sea Estás hablando con Con conocimiento de causa Sí Te entiendo Te entiendo Y lo voy a intentar Tupa ¿Qué tal? Lo voy a intentar Lo voy a intentar Tupa Me han baneado Dikitoco Tío Me han baneado Tío Es lo que hay Una semanita El viernes Por la tarde Bueno El viernes Por la tarde Es decir Que para el sábado Para el viernes Todavía no estaré Para el sábado Volvemos a Tikitoco Pero bueno Da igual Da igual ¿Cómo haces Para que te baneen De ahí? Es bastante fácil Que te baneen En Tikitoco Básicamente Si haces bromas Insultando a alguien Pero en bromas Y ni siquiera Dices palabrotas O sea Es una broma Muy inocente Te banean Ya está Pero bueno Da igual Cuando vuelva A Tikitoco Sí que sí Gente Voy a ser completamente Family friendly Porque me han baneado Ya dos veces Por lo mismo Yo ya paso Dios Yo ya paso Paso De ti Completamente Entonces Pues eso Gente Lo voy a ir diciendo Más a menudo Porque si no Va a haber gente Que no Igual no lo entienda O incluso piense Que soy un borde De mierda Que no leo comentarios Ni nada Pero de vez en cuando Ya lo iré diciendo Vale Que igual Voy a intentar Estar más pendiente Del juego Bueno Sí Tú tienes Instinto al acnido Claro que sí Y daros un contenido Más Enfocado Por así decirlo ¿No? Es decir Yo ahora mismo No estoy haciendo Just chatting ¿Me entiendes? No estoy enfocado Única y exclusivamente Al chat Yo estoy jugando Tengo que hacer subir el agua Y tengo que dar mi op Bueno Estas bugueadas Yo de verdad Videojuego Al final Tenemos un problema Muy grave tú y yo O sea De verdad Un juego de 1943 Por favor Videojuego A mí no me rayes Vale No me deja estar ahí Ah pero el agua Sigue subiendo Vale 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 Entonces pues Lo dicho Igual de vez en cuando No leo algún comentario Tal Lo voy a intentar Corre 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 Oye Bobby Pero no me empujes Aquí tampoco Ah Es para allá Vale 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 Me han robado Más de 50.000 likes Tal cual Es que encima No es ni mentira O sea Seguramente En total A Tupa Le hayan robado Más de 50.000 likes O sea No me han ni me dio En broma Oye Se me está bugueando Esto cosa mala Tío Vale ¿Cómo cojones Quieres que llegue ahí? No, no Si ya Pero El tema No será así ¿No? Y yo soy tonto No El tema es que no me deja Vale No hay libertad de expresión ¿Cómo? Ah bueno Ya no No la hay No lo entiendo Tío Debo de ser muy tonto Pero no lo entiendo Está claro Que tengo que utilizar La mierda Esta La mierda Esta del suelo Esa mierda Del suelo Claro Pero aquí no No claro Para subir Por ahí arriba Pero Pero no me deja Ese es el tema Ese es el temario Vale Y ahora Y ahora ya sí Que puedo Efective wonder Vale Y ahora Desde aquí Ya sí puedo Joder Ah bueno Hasta luego A ver Yo sinceramente Después De lo que le ha pasado A esta tía Ya Yo no puedo pensar Que esta tía Está en peligro No No lo puedo pensar Se caiga Por donde se caiga Se enfrente A quien se enfrente Es que no Lo siento mucho Lara Croft Tiene que ser descendiente De De Hércules O algo Porque si no No entiendo Hoy he hecho El peor examen De mi vida Ese Vale Esta es la tumba Que estábamos buscando Entonces Oh No hay nada Todo dramática Opa Opa Se viene Pistolita Uy El típico Malo Maloso Malito ¿No? He sacado Un 10 Sin el 1 Joder Pues ya Lo siento Tupa Tío ¿Y el artefacto? Dentro Si Dios quiere Si dentro Si dentro Si Uh Un tirito Oye No me digas Que la la se ha metido Dentro Dime que eso No ha pasado Tú me estás Jodiendo ¿Es en serio Esto? ¿Qué sentido tiene esto? Te apuntan 25 personas ¿Hola? No sé ¿Dónde está el artefacto? No sé ¿De qué me hablas? Literalmente Lara Croft Nada más Nos has traído Hasta aquí Mira Cuando llegué Ya estaba vacío No había ningún cuerpo Ni mucho menos Un artefacto Matadla ¿No? Buah Este tío Ojo La ha liado Ojo Opa Venga Parguela Empezamos ¿Eh? Buah Tirito Buah Tirito ¿Vale? Buah Te juro que la diferencia Entre un juego y otro Me está pareciendo Como si estuviese jugando A el Uncharted 4 O sea Algo puntero ¿Me entiendes? Yes Ahí te mueres Mucho mejor que el 1 ¿Vale? Bobby ¿Vale? Qué guapo Tío Corre 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 ¿Vale? Venga 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 Bueno Bueno Nada Lara Te están cayendo Piedras de 5 kilos En el cuello Nada Lara Tú sigue Palante Nada Sigue Da igual ¿Qué es esto? El villano tenía Toda la pinta Y toda la cara Y todo el atuendo Y con el cuchillo encima De Creo que se llamaba Lazarevic Que era el malo De mi Uncharted favorito El 2 Que era un calvo Que luego tenía poderes Y todo Una cosa rarísima Los Uncharted Quiero jugarlos Pero No están en PC No están en Steam Está en el 4 solo Ah Vale Si que era un flashback Parece Es que igual no Porque igual es aquí Que ha vuelto O un flashback O O que ha vuelto O que ha vuelto Ahora y ya está Yo creo que es que ha vuelto Sí Me estás asustando De papá Escucha esto 10k de puntos Tupa Vas a necesitar 100.000 puntos 100.000 Vas a necesitar Es lo que hay ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo Lara Si la fuente divina Está oculta En las ruinas de Quítez Esperando a que la encuentren Tengo que ir ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Ajá Piénsalo Si es cierto Que esa cosa Puede revelar El secreto De la inmortalidad Lo cambiaría Todo Las enfermedades El sufrimiento La muerte Se irían ¿Tú te estás Escuchando? Es Lara Lo que hay Hemos pasado por muchas cosas Sabes que hay algo más ahí fuera Esto podría ser real No me importa si es real He perdido a muchos amigos Y no quiero perderte a ti Papá nunca lo relacionó con ti Lo pudo todo por esto Tú incluida Deja ya de culparte Por lo que pasó Él se lo buscó O sea Yona No puedo abandonarle Ahora no Es todo lo que tengo No, no lo es Si lo pensas Es cinco minutos Quizás lo verías Yona es el tío De la coleta Del primer juego El que era el Parecía de Hawái El hawaiiano Que tenía El brazo tatuado Es ese Parece ser Se parece un poco Efectivamente La recompensa de Canal Al final no No me rentaba Vale Dios Pelea Hostia Este tío es Jesús ¿Eh? Tuma ¿Otra? Tuma ¿Otra? Bueno, bueno Tú la Aquí el El rey misterio Larita 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 Hostia Hostia Toma La palma Tío El personaje parece El personaje que te creas tú En el GTA V Online No pude tener menos personalidad No puedes pararnos Una cosa mala de este tipo de juegos Tanto de los Uncharted Como de Tomb Raider Los dos hacen lo mismo ¿Vale? Es Que Vale Efectivamente Todo es No Si Todo eso era un flashback Y ahora ya ha ido a Siberia Que ha dicho que iba a ir Ya ha ido Vale Es Lo malo que yo digo que tienen Es que La trama siempre es la misma Hay un tesoro Hay algo Hay una ciudad perdida Hay algo que quieren conseguir Y siempre Hay un equipo militar Maligno Que quiere conseguir lo mismo Para hacer maldades Es como Venga tío Reinvéntate un poquito ¿Sabes? No intentes encontrarme A mi me molaría Que una trama de un videojuego De estos fuese Que por ejemplo Lara Efectivamente Consigue ir a la ciudad Perdida de no se que monte Y se pierde No puede volver Y la trama del juego va De descubrir Esa ciudad Sus misterios Enemigos Que probablemente Puedan haber ahí Una tribu extraña De no se que Que eso suele pasar Pero Nada de No Hay unos malos Que quieren hacer muy mal Con ese tesoro No Es muy típico eso Me molaría como más Originalidad Y ves una aventura No se que Tal ¿Sabes? Al final siempre es igual Siempre es Hay un malo muy malo Que tiene mucho Un ejército Que va contra ti Tú Tiro 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 Y venga Para adelante Y ya está O sea Y al final Te haces tú con el tesoro Y ya está No se Pero bueno Realmente este juego Consigue lo que Lo que busca Que es que sea divertido Y entretenido Lo consigue Está bien Está bien Está bien Vale Vale Debo encender un fuego La El mítico Campamento ¿No? Os recuerdo Que estoy jugando En el modo de dificultad Muy difícil Que es el modo anterior A extremo La única diferencia De muy difícil A extremo Es que en extremo Solo se puede guardar En campamentos Lo cual me parece Una soberana estupidez Yo paso Yo paso Tengo que recoger Tengo que recoger Más Seco como para Arcer Espero Ajá Acabo de morir Nada de acá Se vienen Lobitos Encima Si os fijáis El sitio Es como muy parecido Los típicos árboles Con esos asentamientos Ahí El bosque Los ciervos Los lobos Es como si fuese Un homenaje Al primer videojuego No se cuanto tiempo Paso del primero A este Al rise Pero Tiene pinta De que un tiempo Osea Este juego Igual salio En play 4 Y el otro En play 3 Igual paso un tiempo De hecho Tiene pinta Porque es Hay mucha diferencia Mucha 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 Buena la tía Esta se ha visto Todos los episodios De Bear Grylls El último sobreviviente Madre mía La guadita La mítica El buen arco Ah por cierto No tenía pistola Un poco rarete Porque no se En Siria si tenía Y el pavo No me la quita El pavo que si lleva El libro Lara tiene la pistola En la mano Entonces Un poco rarete Atuendos alternativos Es como mirar A un viejo enemigo Vale Y te lo pone ahí Directamente Vale Mira mi objetivo Es que de aquí A 5 años Estando a la misma Distancia de la cámara Mis hombros Toquen con la esquina Del marco Ese es mi objetivo Vale Ser completamente Hulk No Tampoco eso Porque hombre Como que esto No lo voy a hacer Así que Vale Lo dicho Me gusta más hablar Porque te pone exactamente La barrita de daño De velocidad de tensado O sea Te pone todo Está muy bien Como más claro Uff Tiene pinta De Bueno Solo me puedo mejorar Esto Así que es lo que hay Aumenta el daño Sin más Muy bien 1 nivel 2 Tercero creo que también Entonces tengo atuendos Básicamente Así que Vamos a verlos Gente Vale Gavilán Un poquito De Bigfoot Así Típico Un poquito Muy Flow Red Dead Red Dead El típico que te vende pieles Paso Depredador máximo Uff Este es un poquito Assassin's Creed Eh Como se llamaba Tío Valhalla ¿No? Un poquito No me gusta mucho Sombra nocturna Ya te digo Que el flow pieles A mi no me mola Eh Hostia Este Guardián inmortal Que cojones Vale Esto es un DLC Que guapo Este Que parezco Sacado de Assassin's Creed Odyssey ¿Hola? Está guapísimo Chaval A ver No pega mucho No pega mucho Pero oye Este me gusta La verdad Me mola Me mola Aunque no pega demasiado Igual es un poco Un poco fliparlo Esto Armas A ver Bastión de la Esperanza Este es igual que este Pero nerfeado Así que paso Vanguardia antigua Igual pero nerfeado Corredora de las sombras Esta también me mola Aunque el gorro no Tío Esta me mola Ah Espérate Que te dan bonificaciones Por lo que estoy viendo Acabo de leer Abajo Bonificación De no se que A ver Bonificación De atuendo A veces Disparar balas Y cartuchos No reduce La cantidad De munición total Hostia Esto me da igual Animales Me da igual Reduce el daño Del fuego griego ¿Qué? Bueno imagino Que habrá fuego Sufres menos daño Por fuego Sin más Muy bueno Esto para flechas Si voy Con una build Full arco Esta va a ser La mejor armadura Y esta Esta está bien Aunque creo que En este modo De dificultad No regenero Salud Así que da igual Esta Si quiero ir Full municiones Es la mejor Y esta Full arcos Estas tres Son más de animales Paso Esta Contrafuego Me da igual Esta Capacidad de carga De toda la munición Especial Es decir Lanza granadas Y toda esta mierda Será O tipo granada Y todo esto Igual Se refiere Me da igual Chaqueta de cuero Vale Esta sin más Esta no te da nada Y esta Lo mismo No te da nada Vale Pues La verdad es que Creo que voy a ir Un poquito Un poquito Flow O con este Que es para la munición De pistola y todo esto O con este Creo que de momento Voy a ir con el arco Así que de momento Voy a ir con esta armadura Que decís No rompe el juego Porque tiene armadura Es rarísimo Mira gente A mi me mola Tío A mi me mola Sinceramente Si vemos que queda muy mal O lo que sea Lo quitamos Pero De momento A mi me mola Eso de no gastar munición Lo veo muy top La verdad Vale Vale Ahí fíjate Cuando O no 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 Vale Vale Pensaba que hacía El gesto De coger El palo este Justamente Cuando Se acaba La vista De águila Pero no Vale Tengo 10 flechas Vamos a ver Cuantas flechas O sea Cada cuanto pasa Eso de no gastar munición Vamos a comprobarlo ¿Qué es esto? Vale O sea Pero esta tía Es literalmente O sea De verdad Esta tía Quien es Connor Del Assassin's Creed 3 O sea Hola ¿Estamos locos? No sé Tengo 9 flechas No he gastado Ni una Si Realmente Realmente Se va a notar Va a ser Yo creo que importante Aunque ya os digo Que en cuanto me den Una pistola Y me den suficiente munición Abandonamos el arco Igual que el juego anterior Y Hasta nuevo aviso Flow pistola ¿Eh? Dios ¿Hola? O sea También tiene detalles De que los animales Si están heridos Caminan heridos Bastante guapardo eso ¿Eh? Vale Creo que Voy a centrarme mucho Como tú Voy a centrarme mucho En recursos ¿Eh? Porque Habiéndolo puesto en difícil Va a rentar ¿Eh? Va a rentar Una corona Va a rentar ¿Hola? Cinco flechas Solo Cabrón ¿Hola? Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? No sé Se viene osito Estas letras Parecen Mongolas Pero no puedo leer Lo que dice No para de insultarla Tía Es increíble Uy, en todo el culito Una pregunta Los animales Parece que cuando les tiras Cuando les metes un flechazo Van como heridos ¿No? Lo cual tiene sentido ¿No? Pero En el anterior No era así ¿Qué? Ah, que se cansa De tenerlo tensado Vale, vale, vale Entiendo 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 Vale No tampoco mucho No No muy heridos No se desangran Ni nada Buah, que libertad Tengo con lo del cable Te lo juro, tío Que libertad La mítica Otra cosa Que la verdad Que me mola Del mando Bueno, de los mandos En general Es el tema De la vibración A mí me gusta Que el mando vibre Cuando Haya un momento Por ejemplo Un quick time event O algo así Vale No tengo flecha Opa Vale No hay que irse A ningún menú Te la puedes fabricar Tú directamente Muy guapo eso Me gusta Me gusta Mucho más ágil Entonces Lo dicho La vibración A mí me gusta Bastante Bueno Esto Esto sin contexto Queda rarete Pero Es como que te ayuda A sentir más El juego A mí No sé No sé No sé si se entiende Pero Yo me entiendo Voy a ir por ahí Porque igual se me olvida Eso luego Y ahora vamos A la tumba ¿Vale? A ver Me estoy hinchando Que flipas ¿Hola? Bueno No ha querido Vale Si no quieres Pues nada Oye No No te voy a obligar Tampoco Vale Es claramente Para ahí Así que voy Para acá Creo que he pillado Un punto de habilidad ¿No? Tiene pinta Tiene pinta De que sí Uff Como cazo A todas las palomeras Bo Como les cazo Mira que son cabrones Momento O sea que estamos Literalmente En el minecraft Vale Picando mineral Tú Pues vale Es que no sé Hasta qué punto La carne de animal Va a ser súper importante Que sí Que ya se escalaron Hombre Que sí Vale Es por ahí Para mí me interesa Ser un auténtico Asesino Así que lo que quiero es Matar animales Vale Vale Bueno Lo he dicho Literalmente Assassin's Creed No hay más Rubén ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensaba que hoy no entraba Rubén Vale Uy todo rojo Cómo mola ¿Eh? Uy 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 Pistolita Pistolita ¿no? Bueno Bueno Mira Yo si quieres te explico un poquito Cómo funciona Vale No Bueno Hay que huir Ya está ¿no? El oso tiene cara de ¿Hola? ¿Hola? Pero tío Pero tío Pero una pregunta Yo estoy corriendo ¿no? El oso tiene cara de no tener muchos amigos La verdad No te voy a... Jesúsito de mi arma Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jesúsito Vamos a ver Tengo que saltar Entiendo Entiendo que sí Bueno Bueno El osito Vale Venga Otra más Vale Venga Otra más Venga Otra más Otra Otra Con una armadura medieval Contra un oso Literalmente Kratos Igual Vale Igual Vale Ojo el padre Ojo Rubén Luego vas a hacer directo ¿no? Pues que tengas suerte Tío Por cierto Otra aventura Sí La mayor hasta ahora Vale Pues he decidido que debería ser tu ayudante De verdad Bueno No querría tener a nadie más a mi lado Pero esta vez Es muy peligroso Lara Escúchame Algún día dejarás una enorme huella en este mundo Me harás sentir orgulloso Un momento cariño Tengo que cogerlo Pues muy bien Un buen golpe se ha metido Tengo que vendarme esta herida Sí Rubén Tú Ríete mejor Yo haters La verdad que no tengo muchos De momento Alguno por YouTube que he contestado Alguno por Por TikTok y tal Pero No Realmente Tener haters También es bueno Porque El algoritmo Básicamente Lo que Lo que ve el algoritmo Es que alguien Te ha dedicado un comentario Así que Eso ya es bueno Ah Y lo que iba a decir Que se me ha olvidado Float el astrofase Fabricándote ahí la mierda Float el astrofase Me gusta tío Me gusta Tengo que pasar por donde el oso Por donde el oso Bueno el oso que me refiero Cuatro flechazos Y adiós No A bote flipes Tío No sé que iba a decir Iba a decir algo importante Realmente No sé que iba a decir Tío Ah Si 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 Por cierto A ver Que me he enterado Viendo las Bueno Las estadísticas O los análisis En tweets Que las subs Que teníais Muchos Han caducado Antes había Dieciséis Personas suscritas Diecisiete En el momento más álgido Y ahora hay Ocho Hay mucha gente Que ya no tiene Suscripción Adachi No sé cuando Volverá a regalarlos A regalaros A todos Una sub Pero la verdad Es que ya no tenéis sub Ya no sois suscriptores Y Yo no os meto prisa Ni nada Pero Si que es verdad Que Si no renováis En este mismo mes Ya Eh No os va a poner Que lleváis dos meses Creo yo O sea Si renováis Dentro de cinco meses Y os suscribís Dentro de cinco meses Os volverá a poner Lleva un mes suscrito ¿No? Entiendo yo Entiendo que funciona así Entonces claro Si dentro de un año Me lo invento Hay alguien Alguno de vosotros Que pone Se ha suscrito Por primera vez O lo que sea Hombre Teniendo Doscientos viewers Imagínate Me vuelvo loco Acordarme Exactamente De que estabais Hace dos años Ahí y tal Va a ser complicado Pero En el mensaje Que ponga Lleva Catorce meses Suscrito Hombre Ese Ese 100% Lleva ahí Catorce meses Como mínimo Eso sí que es verdad Que mira La sub te la da ¿Sabes? Que dices tú Hombre También puedes ver El follow de la persona Y ya está Si te llevas siguiendo Tres años Pues es lo mismo ¿No? Pero hombre Tenéis que entender Que yo tampoco voy a ser Un policía Viendo Buah ¿Este desde cuándo me sigue? ¿Este desde cuándo me sigue? ¿Este a ver cuándo? Me da igual Realmente O sea no Lo importante es el apoyo ¿No? Y lo importante también Es nombrar cualquier excusa ¿Vale? Cualquier excusa Para animar a la sub ¿No? Lo que hay Nada No para decir tonterías Básicamente En resumen Que nos suscribamos Para que no te olvides de nosotros No Rubén Que te suscribas Que me dones Todos los Es Roma Es Roma Es Roma Nada Yo Yo me acordaré De vosotros Seguramente Pero Si que es verdad Que tenéis que entender Que hombre Cuanta más gente haya Menos voy a poder Atenderos Entonces es lo que hay Y luego la sub Pues solamente Si Si queréis Básicamente Si os nace Darme ese apoyo Esa sub Pues Hacedlo Si os nace Del corazao Si os nace De vuestro Totoro Película Que no he visto Pero Me mola La imagen Del bicho gigante En el agua En la lluvia En el paraguas Una pregunta Porque decía Hay que ir a donde el oso Y luego no Luego es mentira Aunque bueno Lo de la sub Sí que es verdad O sea Alguien que lleve 12 meses seguido Suscrito Joder A esa persona Cuenta bastante La verdad Apoyo durante 12 meses Potentes Cuidadito La vallita Volver al campamento Vale Buah Como me gusta Que la calidad Suba tanto Tío Como me gusta De un juego A otro Como me gusta A ver Campamentito Flechas venenosas Vale Es para matar Al oso Para matar Al osito Lleno Vale Y esto Venga Dale duro Perfecto Equipo Esto que es Oh Vale Entiendo Vale De momento Nada Armas La piqueta Hostia Más letal A ver Eh Supuestamente En el modo Que estoy jugando Cuidado Porque De hecho Igual hasta Mira Esto si que me voy a mejorar Porque solo me requiere Esos materiales Que Como que los consigo Super fácilmente Sabes Los consigo muy fácilmente Entonces vale Ah vale Ha cambiado el aspecto Porque Por la skin Vale 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 Gracias Ruben Tío No me importa Mi reputación Me estás amenazando Después de todo Lo que Hola Hola Papá ¿Qué pasa? Son necios Tío Me estás asustando Estoy cerca Nara Cerca de algo Importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que pares Que seas mi padre Toma Dios Con dos huevos Se viene Por cierto Gentecilla Ya van a volver Los directos Más cortitos Mis directos Van a durar Más o menos Tres horas Tres horitas Porque Claro Ya no estoy De vacaciones Así que Es lo que hay Quitando algún Directo en concreto Que libre Creo que lo que sea Que entonces Yo os lo diré Pero por lo general De 4 a 7 4 de la tarde Hora española A 7 A ver El sigilo Joder Cómo ha mejorado Ya te digo Rubén Tiene toda la pinta De tutorial De sigilo ¿Verdad? Hostia Pero Pero ¿Yo que soy Batman o qué pasa Tío? Te lo juro Batman Es así O sea Tuma Bueno Soy Batman Vale Una pregunta ¿Y no es más fácil Piqueta en el cuello? Un piquetazo ¡Pah! En todo el cuello Porque dices No, es que no quiere Matarles Las narices Le acaba de romper El cuello a ese Bueno Igual sí que es verdad Que no mata No lo sé Un poco depende ¿No? Hostia 2000 créditos Solo por un desafío De mierda Ah es verdad Las tarjetas En el bazar Gente Es que en este juego Aparte En el pack Me venían como Un montón De tarjetas De los atuendos Y demás cosas Pero claro Pero claro Contra estos No puedo Pero contra ese No me jodas Vale En difícil No hay más No hay más No hay más No hay más Nada que decir Gente Nada que decir Tres flechas Tres headshots Nada que decir Tío Nada que decir Nada que decir Ya está Este juego Tiene un mejor feeling De disparo O sea Siento como Que Lara Dispara Mejor Que en el anterior Juego No sé si me explico Ay Vale No hace falta Cargar la flecha Buff Pero gente Cilla del internet Oh No sé No sé Puedes curarte Corriendo Me está gustando Mucho Jugablemente Este juego Y si os fijáis Lara ahora Es mucho más aventurera Que en el juego anterior Es lo que yo decía En el juego anterior Era un poco más cobarde En ese aspecto Como No puedo hacerlo No puedo hacerlo Yo no puedo Yo no puedo Que le decía a sus compañeros Pero aquí parece que Ahora es ella La que tiene la iniciativa De No tengo que ir No voy a ir No voy a hacer esto No tal No es we Y me da igual Con quien me encuentre Con quien tal Me da igual Voy a hacerlo tal Es como Evolución del personaje Y eso está guapo Aunque no sé Aunque no sé Aunque no sé O es igual O es igual que esta A mí si se queda así Tal cual es Me vale O sea Me gusta No es tan chulita Como Nathan Drake Nathan Drake Es pura chulería Sino que es más aventura Sino que es más aventurera Y más heroica Por así decirlo Para curar el mundo Tal y cual Nathan Drake Lo hacía por el oro Por la aventura Por disfrutar El tal Sin más Me gusta más esta Has visto Que han puesto La serie Una serie De Lara Croft En Netflix Que va tío No sé ni hablar He hecho Netflix Bueno En Netflix Vale Que va tío No la he visto Si te soy sincero No creo que la vea Rubén La verdad No creo Algo de tiempo Ya Pero una pregunta ¿Cómo pretendes luchar Contra este bicho? Así como que No quería la cosa Te lo pregunto Te lo pregunto así Como que no quería la cosa Vale ¿Cómo pretendes luchar? O sea ¿Tú te ves capaz O cómo va esto? Como que No lo entiendo Bueno Esquivando Imagino ¿No? Sí Esquivando ¿Vale? Bo ¿Ya? Oye Por favor Pero que vengan De dos en dos ¿No? ¿Qué va? Pero que locura Ese está tío ¿Ya? ¿El modo muy difícil Exactamente En qué? Todo headshot Oso Derribado en tres segundos No sé por qué Es muy difícil esto No lo entiendo Tío Tío Quiero abrir la mierda De los De las tarjetas Pero es que parece ser Que no puedo No sé dónde No sé dónde se hará eso Tío Igual se hace Igual se hace En el menú Aunque Hay algunas Como por ejemplo Las armaduras que tengo Y tal Ya las tengo Y no he hecho nada Entonces Igual es que ya están puestas No sé Pieza de pistola Vale 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 Nos entendemos A mí Dame pieza de pistola Que la quiero al máximo Porque si con el arco Igual está hecho Aposta Que con el arco Apuntes mejor Para que te guste más El arco No lo sé Ya te digo Me he sentido Como muy bien Apuntando Tío Pero con la pistola Supuestamente Debería ser más fácil Porque no tienes que cargar El arco Y tensarlo Y la caída Y tal Yo Flow pistola Tío Si puedo Flow pistola Mierda La he cagado muy fuerte ¿No? ¿O no? Sí La verdad que no sé Rubén Es un poco Depende del videojuego Ah pues no Creo que voy bien No me renta saltar aquí Porque la animación De después De llegar hacia arriba Es como que Es muy lenta Tiene que hacer una animación Tal Qué cabrón Qué cabrón Vale Pero no me he hecho daño ¿No? Vale 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 ¿Qué? ¿Os está molando el gameplay De Assassin's Creed Odyssey ¿O qué? ¿Os mola? Es un DLC Voy con Con Alexia O no Alexandra era ¿No? Vamos a ver Con la pava Flecha explosiva Mandado Oye Esto es una broma Pero para qué lo voy a encender Ah para hacer un campamento Pues creo que me interesa Porque los campamentos Igual me sirven Para puntos de viajado rápido Así que creo que me interesa Ah bueno Aparte tengo habilidades Tengo cuatro Vale A ver si el tema habilidades Está mejor hecho En este juego Que el anterior Porque es que el anterior No me gustaba nada Piel gruesa Bueno Esto de calle De calle Por fuego Incapacita Esquivar enemigos Si no lo hago Paso Esta es muy buena también Vale Piel gruesa Esta Sácalo automáticamente De calle Recuperar A veces Vale Claro Pero si combino Esta habilidad Ah no puedo Que es Que Cabe la posibilidad Que recupere flechas Cuando mato Con flechas enemigos Si la combino Con la otra Y si les mato En sigilo Con el arco Que se saquea automáticamente Si mato en sigilo Puede ser que Automáticamente Me vuelva la flecha Lo que yo entiendo Muy buena también Muy buena también Estas tres Las quiero 100% Y luego esta Vale Si me lo hice más rápido Bah Animios matados Y derivados Con objetos Fabricados Con objetos Bah No creo que fabrique Mucho objeto Porque imagino Que la munición No No quiere decir Con esto Esto será tipo Granadas Y cosas así Bah Peligeros Bah Tampoco Esto está muy bien XP adicional ¿Y esto? No Es que claro Al hijo O sea Esto realmente No va a haber Tanto 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 Pero me va a venir Muy bien Para ganar más puntos Me va a venir Muy bien Necesito Seis habilidades De aquí De superviviente Entiendo ¿No? Ah no De cualquier categoría Vale 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 Pues lo dicho Esta No me renta tanto Porque Tened en cuenta Que estoy en modo Muy difícil Y ya me han avisado Que voy a tener Menos niveles Y que me va a ser Más difícil Conseguir niveles Con lo cual Hay que elegir De momento Saqué automáticamente Bajas en sigilo Y más duro Menos daño Con Con balas Y disparos Y ataques Por poco Y tal Esta me da igual Me da igual Y me da igual Punto No voy a mejorarlas nunca Vale Esta Si Esta Si Bueno no Esta de momento no Porque igual voy con pistola Así que no Y esta Si Vale Esta y esta Dos Dos que fijo Me compro Y luego aquí No 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 Esta Sería Y esta Estas dos Dos y dos Cuatro Son seis Bueno Ya iremos viendo Tengo dos Puntos Pero claro No me renta Así que nada Vale Luego Armas El arco Puedo seguir Mejorándolo Pero es que No se yo Es que Creo que lo voy a dejar Así el arco De momento Hacer palanca Y forzar Más rápido Creo que de momento Lo voy a dejar así Yo no me fío Gente No me fío De que en un futuro Por haber mejorado Todo tan rápido Me falten puntos Luego No me fío Tío Buah Jugar así Con el asiento Para atrás Sin tener necesidad Del cable Ni nada Buah Es lo mejor Es lo mejor Tío Vamos para aquí Porque me he dejado Una zona antes Vale Por aquí Vale Perfecto Una paisa De toda la vida Oye De toda la vida ¿Por qué tengo Dos objetivos? O sea Se me ha bugueado Que flipas Me indica por ahí Pero no es por ahí Es por ahí Debe ser que Como en bastantes juegos Se buguea Cuando entras en cuevas Y así Porque te indica La salida de la cueva Y claro La zona por la que has entrado También es una salida Entonces También te la indica Como zona La que tienes que ir Pero no es por ahí Creo que es eso Lo que ha pasado Sin más Ah Espérate Que guapo ¿No? ¿Cómo narices Ha llegado aquí? O sea Hay una tumba Por aquí De esas secundarias Así que igual El marcador Me indicaba eso Pero ya no está No Yo creo que es más Una bugueada Que se ha bugueado Y ya está Mira Tumbas de desafíos Debo de estar cerca De la ciudad perdida Y es por aquí No entiendo Vamos a hacerla Porque en este juego Si que Me está como molando más Y Me apetece Tío Que guapo Vamos al barco Directamente Es que hay una habilidad Para que esto Te cueste menos Es completamente Inútil O sea Que más me da Estar un poco más ahí No sé Me parece inútil Vale Venenosas no Lo que sí que pasa Hombre Venenosas no creo Venenosas en serio No creo No 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 ¿Cómo rompo? Vale Por aquí Pensaba que me habían dado Una flecha explosiva Pero imagino No Aquí tampoco puedo ir ¿Puede ser que de momento No pueda venir aquí? ¿Hola? Vale Puede ser perfectamente Aunque lo que estoy viendo Es que es así Sí Ha funcionado Debería poder subir Por los remos Venga dale Vale Ajá Vale Te puedes pasar Entiendo ¿Cómo? ¿Pero para qué voy a hacer esto? No entiendo Ah Hostia Cabrón Me vale Me vale Sinceramente Me vale Seguramente Me cambie de atuendo Me ponga el atuendo De munición Pero bueno De momento no Vale Por aquí A nada Uh El tesorito No sé para qué es lo que he cogido Pero bueno Va Dime que algo guapo Va Dime que en este juego Esto renta para algo Va Si si eso es Dime que Habilidades ancestrales Y aparte Un montón de créditos Y mi pregunta es Eso ¿A qué se traduce? A ver Ah vale Si la tiene ahí directamente Vale 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 O sea que si yo disparo esta flecha La otra se carga directamente Vale Oye me gusta Es una habilidad Que la vas a usar ¿Sabes? O sea Se nota Si hay un enemigo Y hay otro Pues uno Y dos O sea Se va a usar Me gusta No es la típica De no mira Pues Tienes ahora Más daño No Toma Es una cosa Que es física Una técnica Narrativamente Hablando Tiene sentido Y Para mí En lo jugable Está muy guapo Buah Es que este agua Tiene que estar de fría Buf ¿Me muero? Eh Hola Sube Me muero O sea Me muero ¿Me he dejado algo por aquí? Igual si ¿No? ¿O qué? Buah Interactúa muy mal Lo de Ah no Lo Eh Sube eso No sube Que no sube Pero que Que no sube Que ponía que si dejabas de pulsar el botón de hundir subía y no subía A ver Mantengo pulsado el botón Baja Vengo por aquí Lo dejo de pulsar Que no sube Que no sube gente O sea Me acaban de timar muy fuerte ¿No? A ver ¿Estamos tontos o qué pasa? Estamos tontos A E Tranquilo Que no se te explica Se te explica Cómo correr Pero no Cómo ir por el agua Muy bien Broma esto ¿No? Esto es broma ¿No? O sea Esto no es una broma No, no Te dan por saco Vale, muy bien, tío Muy bien, tío Yo pulso el botón Nadar más rápido Ya, pero ¿Cómo ¿Cómo va para arriba otra vez? No va para arriba, ¿no? Vale No, lo que tú quieras, tío Lo que tú quieras No va para arriba No, va para arriba Muy bien, tío Ni idea Bueno, a ver No creo Es que Todavía va a haber alguna sección Que me va a joder, eh Ese bug Me va a joder Porque igual Hay que nadar Y hay que ir Levantando la cabeza Para respirar Y nadar, respirar Nadar todo el rato Y no puedes hacer otra cosa Así que igual ahí me jodo, eh Instalación soviética Vamos Vamos un poquito malardos Y los malos son los rusos, eh Vamos un poquito malardos aquí, eh No soy tu enemigo Eso habrá que verlo Has matado a esos hombres Sí Los maté para sobrevivir Y fácilmente ¿Cómo que unos días? Los invasores cogieron a muchos de los míos Deberías irte de aquí Antes de que sea tarde No puedo irme He venido por algo importante Ellos también Lo mismo digo A ver que tiene mejor puntería Vete a la mierda Y tanto Flechita y adiós Venga Ya está No me impresionas Otro campamento Hay campamentos cada dos por tres Y parecen haber estado viviendo aquí Durante muchísimo tiempo Aislados durante décadas Tal vez siglos Me percaté de los elementos De sus vestiduras Los pequeños adornos Que no hubiesen estado Fuera de lugar En el imperio bizantino ¿Podrían ser los descendientes Del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán De la ciudad perdida Y de la fuente divina? Está claro que la trinidad Dará cualquier cosa Para averiguarlo Me temo que Sean quienes sean Están en grave peligro Esperemos que el viejo proverbio Sobre el enemigo De mi enemigo Siga siendo cierto Pues Lara Resumen de región Ya me está dando pereza Menos mal que yo lo he dicho En estos juegos En los Tomb Raider Paso de explorarlo Todo al 100% Paso Exploraré Lo que me apetezca Y lo que vea Así que sea fácil Y tal Un momento ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer lo del arco? ¿Por qué no hacer lo del arco Tío? ¿Le puedo matar así? No ha hecho lo del arco ¿No? Lo de pillar un y luego pillar otro La flecha La flecha digo Un poquito raro A ver Me voy a enterar bien De cómo funciona la habilidad Porque Rarete Joder el conejo este Me cago en 10 El conejo Me está gastando un montón De munición El conejix El conejo malo Mírale 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 Me da igual Lo veo luego No Vamos Para aquí Venga Es que ¿Habéis escuchado ese sonido? Le ha roto el cuello Tío O sea No hay más Tío Ah es verdad Que saquea solo Me gusta Me gusta Hostia Estos Floatelastofas Pero Mira que lanzarse Contra tres hombres Armados con un hacha No sé Cómo han logrado Hacerse con uno Espera Voy a mirar Shhh Entendido Shhh 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 ¿De dónde la vida se ha venido eso? Hmm Ah 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 Qué cálida Qué cálida Qué cálida Va a ser muy útil esto Muy muy útil Para ir en sigilo Lo malo que Cada vez que interactúa Con algo Se va a perder Por así decirlo El ítem No sé por qué No han hecho Como entelastofas Directamente Si ya se han copiado Por así decirlo Pues copiate Ya directamente Y pon Que puedas llevar Uno ¿No? Una botella Un algo Pues por ahí Por ahí Puesto ¿Sabes? Ah Muy bien ¿Hola? ¿Por qué no puedo llegar Ahí arriba? ¿Estamos tontos O estamos tontos? Eh Esto es una broma ¿No? Me niego a pensar Que ahí arriba No puedo llegar O sea Me niego 100% puedo llegar Ahí arriba 100% Vale Voy por aquí Porque Ah Espérate ¿Iguales con esto? No creo Muy bien Buena puntería O sea Me pone Que estoy apuntando Ahí Y luego Hace otro recorrido Vale Pues nada Tío O sea Me pone esto Pero luego Al hago otro ¿Sabes? O sea No sé Y si lo empujo Más pa'lante Igual No hace nada Esto Que no lo mueve Tío O sea Tengo de sobra ¿Me entiendes? Tampoco Vale 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 Hostia Entonces no me gusta tanto No me gusta tanto Porque Lo voy a dejar Porque tienes que Disparar la flecha De seguido No puedes hacer nada No me mola tanto Se ha bugueado esto Esto se ha bugueado ¿Por qué no vas a poder llegar En otro momento? Mira, mira Se ha bugueado Ya me jode Pero Que le den por culo Va Me creo munición de 5 en 5 O sea Voy sobrado ¿Qué? Encontremos a alguien Que apague la bomba Quiero que esas cajas Estén bien lejos del fuego No paso Irnos perderla ¿Vamos a salvo? Hace unos cuantos minutos Que no oigo disparos Creo que está despejado No lo des por hecho Mantente Que restablezcamos Las comunicaciones Con la prisión Estamos solos Ese era el helicóptero Constantin ¿Qué estará haciendo? A mí no me preguntes Se llevaron a uno De los nativos Vivo para interrobarlo Pero nos ha costado Tres hombres Imagino que el mando Quiere ver que descubren Constantin Espera más de nosotros Alguien va a apagar Ese asa Vale Vale Poco a poco El sigilo Mucho mejor Eso sin duda Sin duda No No salgas Porque no Eso No hemos visto nada Y encima Como saqueo solo Automáticamente No No pierdo tiempo Buah Esta tía está rotísima O sea Te juro Que esta tía Elimina a sus enemigos Más fácil De lo que lo hace Batman O sea No es Ni una exageración Es la realidad Una cosa que es así ¿Ves algo Por las vallas? Pero en la primera emboscada No les vimos Hasta que ya estaban dentro Conocían la disposición Vale Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ventagas de jugar en tercera persona Que la cámara Te chiva Te da información Que en primera Pues casi ninguna La que ve tu personaje La que ves tú Pues sin más Dos de cuatro Vale Parece que está como Muy encaminado Me está dando solo de pistola Me gusta Prefiero eso Prefiero que se centre Para que Consiga las piezas Del arma que usas Y no De todas un poco Pero de ninguna Mucho ¿Me entiendes? Luego igual me da La de la escopeta Luego la metralleta ¿No? Imagino Vale Poco a poco Un farolillo ¿No? Vale Para el fuego Entiendo Como el uno Básicamente Igual que el uno Pero mejor en todo La he cagado ¿No? La he cagado Fuertemente Eh ¿Qué? ¿Cómo me ha visto Tío? ¿Por qué me ha apuntado Ahí cuando estaba Mirando para allá Rarete eso Vale Rarete Rarete Me da igual Vale Me quedan solo Dos de pistola Falta Falta ¿Te imaginas Qué paso De este tío Molaría Hasta luego Venga Sí, sí Tú siga ahí Sí Hasta luego Y me da igual La verdad gente La verdad es que me estoy meando Si me esperáis un momentito de nada Nada Menos de un minuto Ahora vuelvo Agios 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 Profeites Agios Satanatos Ereson Imas Kiri Kiri Ereson Profeites Ereson Kiri Ereson Profeites Ereson Desde que me compré La pedazo de jarra esta De litro 200 Bueno, he hecho más riegos Que verdad, o sea, yo Parezco la manguera esta Ultra Power, tío, yo te lo juro También me molaría Poner la pantalla No Pero no puedo poner esto así Qué putada No me jodas, tío Qué putada No sé qué es esto, eh Pone que es mejor Pues vale 144 Hz Aplicar Ahora igual va mejor el juego O peor Quién sabe Tía Es cosa mía O se ve mejor ahora el juego Veo la luz La veo como más potente, ¿no? Aunque es verdad que mira Hace un efecto raro, eh No, 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 no No me gusta, eh A ver Sí Sigue haciendo el efecto raro, eh Igual es porque Tengo puesto Esto demasiado No, no es por eso, eh No sé No sé Creo que ahora está mejor que antes Creo que sí Es que si yo hago así Se quita el sonido Eso es lo que me jode, ¿ves? Si hago así Se quita el sonido, tío Eso me revienta un poquito Sinceramente Te dejé al mando Sí, señor No esperábamos tanta resistencia Tú eras mis ojos Te era tu misión Le falló Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación Sí, pero No, no No, nada ¿Qué haría alguien como tú? Opa Le está haciendo la del cigüeño, tío La del cigüeño, eh Hostia, la del cigüeño Pero le ha dejado ciego O solo le ha hecho eso en un ojo No lo sé Permaneced fieles Y participaréis de la gloria de la fuente divina Voy a ponerlo en 144 lecios Que al final mi monitor es de 144 lecios Así que Lo voy a poner así, tío Brillo igual lo subo un poquito, eh Para que se vea un poquito mejor, tío Vale ¡No! Me he equivocado de arma, joder ¡Ay! Me cago en la leche bendita de Jesús, tío Joder, man Me he equivocado, eh Qué putada, tío Vale Vale Es más fácil, eh De apuntar, digo, este juego que el anterior ¡Qué cagada, eh! Claro, dispara directamente, ¿sabes? ¡Qué cagada, tío! Nada, de esto paso, tío Si no me vas a dejar Nada Paso, tío Y adiós No me da ninguna pena Me intentaste matar Y ibas a hacerlo Grandísima cagada Lo siento mucho Además, así te acabo con tu sufrimiento Nada, en verdad no lo hago por eso Eso es una simple excusa No me lo puedo creer En serio Pues No me jodas, eh Yo quiero poder hacer esto, eh A mí me da igual, eh Yo voy quemándome Hostia Que aquí la peña sube, tú Boff Boff Un poquito una reventada, ¿no? Me comentan Pero una reventada, ¿no? Vale Ya está, eso tampoco No era más que esto Vale, pues Me molaría hacer Los combates en sigilo, eh Siempre que pueda Porque me es como más divertido, tío Sinceramente Porque al final Es que veo que es como muy fácil Disparar y tal Y Y bueno, sin más, ¿no? Y claro Para eso tendré que mejorar el arco Bueno, no sé yo Es que también me mola, eh Un buen Un buen Un buen tiroteo Pegando headshot y todo Cuidado, eh Vale, y mi pregunta es Los campamentos Aquí hay uno, por ejemplo Se quedan guardados Imagino que sí, ¿no? Porque la anterior Se queda guardado No, solo una no me vale Bueno, para esta Parece que tengo por costumbre Enemistarme con fanáticos Religiosos Imagino que es cosa Del territorio ¿Quién más podría estar Buscando el secreto De la inmortalidad? Sus hombres mencionaron Por radio A un prisionero Con información ¿Será alguno De los nativos Que me he encontrado? Pistolita Vale, 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 vale Gente, gente, gente Que hay más Hay más trajes Que no había visto Chaqueta blanca No hace nada Pero bueno, sin más Camiseta azul Hostia Esto es un claro guiño Uncharted, ¿no? Tejedor espiritual Probabilidad de no Consumir recursos Con la cura manual Bueno, sin más El de las curas Me da igual Cuerpo a cuerpo Aumentado Nah, un metido Muy fea Explorador valiente Aumenta el rayo De daño De la flecha explosiva Bah, sin más Antártida reinventado Hostia Tomb Raider 3 O sea, este es un atuendo Que llevaba Lara Croft En el juego Tomb Raider 3 O sea, es un atuendo Mítico Vale, pues Cuidadito Que me voy a cambiar De skin, ¿eh? ¿O qué? Es que esta medieval Es un poco rarete Me cambio de skin, tío Voy en plan Militar, tío Me mola Vale Las pistolas Al igual que los atuendos Ya tengo desbloqueados Varias pistolas Uy, esta, ¿no? Esta es el super revólver O como el super pistolón Esta no me gusta, tío Yo quiero una que sea Full daño Sombra lunar Vale Un momento No he gastado nada, ¿no? No, no Sin más Las tengo y punto Vale, vale, vale Vale Solo por tenerlas Ya me dan Super revólver, tú Hostia Es que es mejor esta, claro Vale Estas no me interesan Pero entre esta y esta Claro Quita mucha vida Pero el tema es Que esta La cadencia de tiro Se va Esta Es que esta tiene Poquito menos de daño Esta tiene poquito menos de daño Pero tiene bastante más estabilidad Tiene más velocidad de recarga Tiene más cadencia de tiro Realmente me renta más llevar la otra Encima, yo personalmente Soy más de Desert Eagle Vale Pistola más moderna Y más tocho Que no el típico revólver A mí Me gusta más personalmente La Desert Eagle Y esta será más tocha todavía Imagino Porque el dibujo parece más grande todavía Igual no, no sé Igual esta es la segunda arma Que encontraría Esa parte del revólver Y esta es mejor Pues igual sí Aunque claro Si la mejoro por aquí A ver A nivel 4 Cargador de cambio rápido Cañón Esto mejorado Mejora el daño dos veces Y cargador rápido Y esta Mejora más el daño Y más el daño todavía Y aquí más el daño Tiene tres mejoras de daño Voy a ir con esta Es que esta tiene pinta De que sí que va a hacer Mucho más daño Porque esta Tiene una Espérate Uf, es que espérate Porque todavía Se aplica A todas las pistolas pesadas ¿Cómo? Se aplica A todas las pistolas Con cilindro Ah O sea que si mejoro esto Se mejoran todos los revólvers Tía Es muy raro Vale mira Voy a probar las dos Voy a ir con esta ahora Y de la otra Me equipo la otra O sea Voy a probar esta Y voy a probar la otra Y a ver que pasa Oye tío Oye El conejo este Me está rayando Vale Voy a probar las dos Tío No sé No tengo claro Cuál es mejor Yo creo que me va a gustar más El revólver no La otra Aunque sí que es verdad Que para los guardias Que ni de un tiro A la cabeza Se mueran Típicos tochos Con armadura Revólver Cuidado Así que hay que probar Sin más Espera Espera Que putada Me he dejado esa zona Sin explorar Me cago en la hostia Aunque ahora que lo pienso Puedo volver ¿No? Con el viaje rápido Quiero pensar No dispares No soy tu enemigo ¿Cómo que no? Misiones Hostia Hola ¿Cómo que hay Misiones? Campamento Vale Hola La animación De Kratos Hola ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después Si quieres respuestas Escucha con atención Ajá Hemos conseguido destruir La vieja torre de radio Sí Pero hay repetidores Que los mantienen conectados Tenemos que desconectarlos Ayúdame Y les diré a los demás Que pueden confiar en ti Pues vale Bien No nos queda mucho tiempo Pues ok La verdad Ok Me renta Vale Vale Otro viaje rápido Me lo creo sin duda Está muy bien Prefiero Esta tío Soy más fan Hostia Yo flipo Con De verdad El nivel Tan exageradamente Distinto Frente al primer videojuego Este es otro juego Te lo digo O sea El título del video Va a ser algo así Como Esta es la secuela Que necesitaba la saga O algo así Te lo digo en serio De hecho Igual lo titulo Justo así Tal cual Se me acaba de ocurrir Y me gusta bastante La verdad Fuimos Yo flipo Es un Assassin's Creed Tal cual Este juego La vista de águila Está nerfeada A ver A un perro Es que de un tiro Es que esta ya mata De un tiro ¿Sabes? Dos Y si mato con arco Igual tres Vale Ya os voy adelantando Que En este juego Me apetece Más explorar Que en el anterior Ya os digo Me apetece más Lo veo como Más compacto Como más Claro Más Gustoso Más divertido Me da más ganas De explorar O sea Está No sé Más empacado No sé cómo decirlo Oye 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 Me he subido aquí A mí no me rayes Vale Vale Tienes que jugártela Y tirarte como un loco Vale 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 Muy bien Tío Un juego muy de chill La verdad Bastante lenta Sinceramente Escalando Escalándose Lo único En lo que Lara Parece Tampoco mucho Pero un poquito más Una persona normal y corriente La verdad Otro campamento Yo no sé si renta Crear tantos campamentos Pero probablemente sea Un trofeo Crear todos los campamentos Del juego Y probablemente Efectivamente ¿O qué? No No me lo indica Pero bueno Yo creo que para los viajes rápidos Que no sé si se pueden hacer Pero Que yo creo que renta Porque esto se queda guardado Mira Aquí hay uno Aquí hay otro que he creado Aquí hay otro Aquí hay otro que he creado O sea Se quedan guardados Tío De hecho ¿En serio que no? Parece raro Es un campamento Sin más No tiene nada más Mierda Vale Nave por aquí No ha sido nada Ya tengo al máximo Espérate Munición Munición Y munición Espérate Ahora Vale Al máximo Y al máximo Vale Vamos Vale Guari Hola Necesitamos sacarle Más información Al prisionero Constantin No le hará gracia Si tiene que hacerlo Él mismo Redoblaremos la presión Sobre él Pero Está claro Que ya tenía experiencia Con técnicas de interrogación Creemos que es el líder Del resto Tiene que saber mucho Sobre la fuente divina Encuentra su debilidad Sé creativo Ese prisionero Tal vez pueda encontrarlo Claro Es negra la equipación O sea Me gusta más todavía Que antes Va de negro Pensaba que iba como de gris Como de nevado Pero no Eso por la nieve Me gusta más que antes Oye ¿Puedes acertar una flecha O algo? No puedes ¿Hola? Vale Con pistola era Una O sea Dos Dos pelajes Aquí igual Vale Entonces no te renta Si te da La misma cantidad De pelaje Le metes un tiraco Y adiós No te renta No te renta Esperar O sea Pillar arco Vamos No En los Far Cry Y así Pues sí que te rentaba Porque realmente Con la Con la munición Rompías la piel Más de lo necesario Que nunca lo he entendido Eso Porque que va a romper la piel Un tiro limpio En la cabeza Y punto Que es una bala así Con una flecha así Encima la madera Clavada Incrustada Cuando la sacas O sea ¿Qué va a ser esto peor? ¿Sabes? Un tiro limpio Pum Ya está Nunca lo he entendido Eso Es claramente Mejor Pero bueno Vale Cueva GG Ah Que la cueva No la he hecho bien ¿O cómo? Por culo Vamos Ya le pueden dar Por saco Tío Como si llena de nieve Uno de cinco Vale ¿Cómo muevo yo eso? ¿Cómo que lleno tío? O sea Si me está diciendo Que tengo los recursos llenos Mal vamos En el sentido De que hay que Empezar a gastar En mejoras Me da igual La foto y yo La lo siento Pues no lo entiendo ¿Cómo se supone que se hace eso Si no me deja? Te juro que esta tía Es como Assassin's Creed O sea Es Prácticamente Lara Croft Es como si fuese Un asesino De Assassin's Creed Me refiero O sea Vamos Mete unos saltos Y está guapo Me gusta Ahí no puedes Vale Pieza de arco compuesto Vale Es importante El arco El arco igual Si que lo quiero mejorar Porque ni que sea Para ir en sigilo Va a ser el arma Que me va a dejar Ir en sigilo Así que Ni que sea interesante Mejorar el arco Va a ser Vale Esto no se muy bien A donde me lleva Pero bueno Hay una tumba Por aquí Que sinceramente Me gustaría Hacerla La verdad Aparte De la misión principal Claro está Vale Ah vale Esto es para esto Vale Bien 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 Entonces bien Mierda Uff No he muerto La trinidad Va tras la fuente Debería descubrir Lo que saben No sé si me renta Más en vez de subir Bueno Ya que estoy Ya que estoy Subo Por fin acabé De recortar Me cago en todo Pero que ha recortado Mucho ¿O qué? Que era Muy aburrido ¿O qué? Aquí mismo Vale Y aquí Puedo subir Por aquí Perfecto Vale Queda poquito ya Si que es verdad Si que es verdad Reija Que Te encanta Dar vueltas Como un cabrón Si que es verdad Que Que El vídeo Cuando lo tengas Igual no lo pongo Directamente Cuando lo tengas Sino que me espero A un día En el que estemos Unos cuantos Probablemente Probablemente Eso si que lo haga Vale No por nada Porque así lo vemos Más ¿Sabes? Vale Y me queda Ese de ahí ¿No? Si Ya te digo Que yo lo secundario Lo quiero Lo quiero hacer Bastante bien Quiero completarlo A base de bien La parte secundaria Me cansé De ver Las mismas zonas Y tú Más perdido Que un Que no estoy perdido Reija Que estoy Explorando Lo secundario O sea Estoy haciendo Esto aposta Porque quiero Chetarme más Estoy completando Lo secundario Punto Ya está Uf Me queda Solo una Falta Equipo Joder Falta Un montón De cosas Tío Ah En lo que Estabas editando Ah Vale Vale En el Resident Evil 7 Ya Ya Me lo pude Imaginar Si 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 Buah Esta tía Te lo juro Starzan Starzan Esta tía Vale Vale Me queda Poquito ¿No? ¿O qué? Me queda Una ahí Y ya está Y luego aparte Me he dejado En el escenario Las cosas Tipo Las cajas De palos Y todo esto Porque es que No puedo pillar Más ¿Sabes? Es que las tengo Ya al máximo Modo asesino Total Ven aquí Frankuesta Ven aquí Frankuesta Ven aquí Anda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y tú dirás No Que tengo la piel También al máximo O sea que Les he matado Por pura diversión Por pura diversión Les he matado Buah Que locura Que locura Un asesino Completo Me renta Mucho Que haya aquí Una de estas Voy a empezar A mejorar Porque es que Me estoy quedando Ya sin Sin espacio Espero que te llegase A tiempo Mi última cinta Cada vez Me gusta más Grabarte Estos mensajes Ana dice Que necesito Pasar tiempo De mis libros Y de mis papeles De cuando en cuando Aunque solo sea Para recordar Porque hago todo esto Sé que odias Que no esté ahí Pero algún día Habrán merecido La pena Todo habrá Merecido la pena Te mando Todo mi cariño Aplícate En la escuela Sé que tu trabajo Era importante Pero en aquel entonces No lo veía así Por lo menos Aprendí a ser independiente Y a cuidar de mí misma Unas lecciones Que han resultado Ser importantes Perdón Tengo que decidirme ya Pistolón O la otra Es que es verdad Que esta Igual a los animales Les matas de un tiro Es que solo tiene Ese plus de daño Porque esta habilidad También tiene la otra Esta no O sea que sería Más daño todavía Le sacaría eso Más de daño Y luego esta Tiene dos Tiene tres en total Esta tiene dos No lo sé Por deporte Sí Por deporte Sí Voy a probar esta Va Voy a probarla El pistolón Vamos a probarlo Vale Igual ahora Sí que me deja ¿No? Porque he gastado recursos Mejorar esa mierda Venga Esta para afuera Tal vez haya un modo De ascender Hasta la vieja Prisión Hola Vale Básicamente Ya he completado La misión Del tonto Las tres del otro Entonces Lo que yo quiero Ahora Tío ¿Por qué La cámara se pone Modo Bobby Tío Ahí está Vale Ahora puede que Sí que me deje ¿No? A ver ¿Seguirá estando Ahí el cadáver? Puede ser que no Puede ser que no Tío Puede ser que no Tío Sí está Qué grande Vale Ahora sí ¿Ves reija? Que no Que les he matado Porque sabía Que lo necesitaba No por otra cosa Quiero probar Este arma A ver Ese plus De daño Si cuenta Si es lo suficiente Como para ¿Dónde está El bicho Tío? A ver Súbete aquí Y míralo bien A ver El bichillo Bueno Pues pasamos Si no está El bichillo Pasamos Tío Tampoco es plan Estar aquí Media hora Bueno Llevaré aquí Ya más de media hora Pues no lo sé No sé Si llevaré aquí Más de media hora Realmente No lo sé Tío Ah Espérate Espérate Aquí no he entrado Oh Lo vetes Vale No mata De un tiro Uf Recarga ¿Qué cojones Ha sido eso? Recarga Muy lento No Recarga Muy lento De velocidad De ataque Va bien De cadencia De tiro No tengo problema Pero recarga Muy lento No sé yo Esta no me convence Del todo O sea Solamente Voy a llevar esta Si realmente Hay mucha diferencia De daño Pero No la he notado Sinceramente Se ha escuchado Como un super lobo ¿No? Algo El mineral Va a ser importante Seguro Una de estas Más Mapa actualizado Y aparte Más experiencia Imagino Más de esto Oye Oye Yo Lo de que Este juego Iba a ser Más difícil Yo Sigo esperándolo Lo digo porque Lo he puesto En modo muy difícil Pues no Encima Se ha curado Sola Cuando supuestamente No se cura Sola Una cosa rara Una cosa rara Rara Vale Imagino que con las escopetas Y con las demás armas Me pasará lo mismo Que al tener la edición Deluxe O lo que sea Tengo ya desbloqueadas Unas cuantas Imagino Vamos Que voy chetadísimo No hay más Voy chetadísimo Así es No tenemos mucho que dar Pero si luchas con nosotros Esto te será útil Ganzúa Upa Vale Pero se gasta O no se gasta Pistola desbloqueada ¿Qué pistola? ¿Será mejor? ¿Peor? Es esta No esta es la sombra lunar Vale Es que yo tenía esta Y me ha dicho Pistola sin automática Efectivamente Vale Pues la sombra lunar Es mucho mejor Es que encima Se llama sombra lunar Tío No se A ver esta ¿Cómo dispara de rápido? A ver Bueno Bueno A ver Voy a hacer pruebas ¿Eh? Bueno Realmente Poco retroceso Probablemente Porque esta Se va a ir Esta Esta se va a ir Como un veneno ¿No? ¿Hola? Si se va Prácticamente Lo mismo Me quedo con esta De momento Si se va Lo mismo Me quedo con esta Tío Porque hace más daño Eso sí que se va a traducir En más daño Sin más Algo curioso Que estoy viendo En cuando Pones a exportar el vídeo A ver Dime ¿Qué dices? Es que yo exporto Todos los días Los directos Así que Igual me interesa Lo que me vas a decir Vale Es que era poco más ¿No? Lo del arco Está muy bien En verdad Lo quiero Porque de hecho Me queda Una habilidad más Quizás pueda encontrar Al prisionero De Constantin Tiene que saber algo Esto imagina Está bien ¿No? Y ¿Me mejoro ya el arma? Vale Quiero mejorarme Sobre todo Uf Cadencia de tiro Mejora mucho más Sobre todo El daño Es lo que quiero mejorar Lo demás Me da igual Así que lo dejo así Joder Que malo Que soy Tío Le he dado Un tiro Imagino Y dos ha muerto No lo sé Pues a mi Reija Yo lo edito En DaVinci Resolve Y Hostia Todo esto Es lo que no está hecho Mira Lo siento mucho Gente Avanzo para adelante Da igual Yo edito En DaVinci Resolve Los vídeos Y Los exporto En 4K ¿Vale? Para que en Youtube Para que Youtube No me quite la calidad Y Y Y lo que hago Claro Eso tarda ¿Cuánto tarda? Tardará Dos horas En exportar Un vídeo De 4 O algo así O de 3 horas O sea Este directo de hoy Cuando lo edite y tal Al exportarlo Me va a tardar Como Hora y media Dos fijo Pero no muere De un tiro a la cabeza Es curioso De un tiro En todo el cráneo Es curioso Ah Reija Ya Si te entiendo Lo mío son vídeos Más en bruto Si 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 O sea Dices que a ti Te tarda mucho En En exportar Un vídeo Pero Por eso Porque Metes mucha mandanga Te entiendo Te entiendo Te entiendo La verdad gente Es que me he picado Un poco Con lo secundario En esta zona Y aun así Me he dejado Bastantes cosas No tengo intención De conseguir El 100% Del juego Lo que pasa Que mi vena Mi vena De completista Pues ha salido Y quería hacerlo Pero La verdad es que Creo que hay cosas Que no puedo conseguir Las que he explorado Porque No estoy capacitado O sea Necesito todavía Más equipo Y Y es eso Que no De momento Creo que lo que puedo hacer Ya lo he hecho Igual me he dejado Algún trofeo Alguna cosa Pero Paso olímpicamente La verdad Aquí te ponen Dos Dos vías O como Imagino que si Y puede ser Pocoquiera de los dos Aunque también Reija Eso depende del PC Porque yo creo que Con mi PC Renderizo Más o menos Rápido Los vídeos O sea Si tuviese Si tuviese Mi PC Antiguo Igual tardaría 5 horas Bueno Tanto igual no Pero 3 horas Igual si tardaría Con un directo Normalito Los directos largos Que son de 4 o 5 horas Ya ni te cuento Ahí estaría toda la tarde Bueno toda la tarde Toda la noche Y me Me jodería el tempo La verdad Joder Menos mal Que esto es tan difícil Porque aquí hay recursos Para parar un camión Tío Vale Esa tampoco puedo Pero Voy a ir Ah igual si que puedo Ah pues si que puedo Mira Mira la verdad es que Voy a pasar un poco Y voy a ir un poco Flow Follow a mi bola Flow a mi bola Sinceramente No No me va a importar Mucho Todo el tema Joder Me ven desde lejos De hecho igual Si mejoro el arco Lo bueno que tiene Es que al final Bueno no Porque hay más arcos Le podré matar Si que puedo Pero no me ha salido El tema Para matarle Rarete Dame tu pc Para renderizar esto Si Toma Es que en sigilo Mola en verdad Hacerlo El arco Voy a mejorarlo Si si 100% Almacén de suministro He estado trabajando Como técnico De mantenimiento Para la trinidad Pero tengo que salir De aquí Esta gente Está Chiflada ¿Hola? He estado acumulando Material Es tuyo Si puedes pagar Por él ¿Cómo que pagar? Menos unos pocos Suministros Pero si se huelen Algo Que guapo Que guapo Mira Láser Atuendo De comando Que loco ¿No? Oye Silenciado de pistola 100% 8 de 25 Buah Gente Este juego Me parece que está Muy bien hecho O sea Ahora mismo Me dan ganas De ir a Seguir Bueno Si De seguir Explorando Para conseguir Esos recursos Tío Y de hecho Este saco de monedas Lo voy a conseguir 100% Y este también Y este también Uyuyuy Las moneditas Que se van a venir Hombre Son importantísimos O sea Me estás diciendo Imagino que en la historia Ya te darán monedas Pero Me estás diciendo Que no voy A Hostia La he cagado La acabo de cagar En serio Bueno Me da igual Si no puedo Volverlo Para atrás Me da igual Ya volveré luego Pero es importante Es importante Uy el silenciado Uy 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 Me pillaron Oh Me pillaron Güey A ver Imagino que con la historia Y todo esto Me irán dando Imagino Ah En las cinemáticas Sales con la ropa base O como Ana What the fuck No lo sé No lo recuerdo Está pasando Lara Tengo miedo Lo siento mucho Si Tiene pinta Rija Si Buah Estoy pensando Que igual Me equipo El atuendo Normal Por eso De que Si va cambiando Va recibiendo Daño Etc Se va a ver Mejor Con el atuendo Normal Aparte En las cinemáticas Va a llevar Otro atuendo Así que Va a ser Un poco Raro Aguanta Voy a sacarnos De aquí De algún modo Se viene Uy Se viene El Bobby El Mr. Three La palma La palma Es suficiente No lo sabe ¿Cómo? Uy 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 Pero aquí Han hecho una fiesta Han invitado Al primo Al padre Al abuelo Y yo me he quedado Fuera ¿Cómo? Rija No se si ha sido Spoiler o que Pero wow La has clavado Sabía que acabarías Llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Nos vendrías muy bien ¿Quieres dar un sentido a tu vida? O sea que esta fue la que mató al padre igual Por eso lo que dijo esta tía antes Tu padre No Tu padre me decepcionó O algo así ha dicho ¿No? Como Me hartó O no sé qué Hostia Dios Dios Como las lanza Lara Toma Es que ves Aquí está mucho más lanzada Esta Lara Me gusta más Bueno ¿Cómo voy a mejorar mi pistolita Para hacer pam 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 A esta y a este? Madre Que ganas tengo Me lo han quitado todo en serio Tío Tiene pinta de que ahora mismo Voy a poder recuperar lo que Tipo la típica mesa El típico guardia Le ahorcamos o lo que sea Y lo recuperamos Tiene toda la pinta Mira 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 Lara eh Que maquinón ¿No? Constantine no tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? Sacarnos eh ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres Ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy para confiar en nadie ahora Ya No llegarás lejos Ahora venga Ahora No sabes lo lejos que he llegado Toma ¿Qué sabes sobre ellos? Bueno Esta tía ¿Pero esta tía es Jesús o qué pasa tío? Arranca una tubería como si fuese de plástico tío Completamente a Jesús No hay más Por cierto gente Ahora que está Muy interesante El cómo vamos a recuperar nuestras cosas Cómo salimos de aquí Cómo vamos a salir de aquí ETC 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 Pero he encontrado algo que podría ser útil Un poco rareta Arco recurvado Cuerda Buah No me gusta nada Es como que no sé elegir entre qué arma coger Ahora me van a dar 27 arcos tío Me da bastante pereza sinceramente Pero bueno lo dicho Primeras impresiones Mucho mejor que el primero En tema jugable No queremos llamar la atención En tema jugable Me refiero Es que no venía a hacerlo Gente Aquí lo dejamos Guardar partida Menos mal No he guardado ni una vez Menos mal ¿Cuánto vamos? Un 15% No está nada mal Y teniendo en cuenta que algún día Va a caer un directo largo Esta semana se viene Bueno Esta semana Se acaba este juego O sea no creo que me dure para la semana que viene No No creo Directo todos los días Menos el sábado Este sábado no va a haber directo 100% No va a haber Pero el directo del viernes va a ser largo Entonces el viernes puede que terminemos ya este juego Es posible En fin Me callo un mes Gracias por estar Y nos vemos en el siguiente vídeo Abur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!